Yo sé que una de las cosas a la hora de cambiarse a teclado y mouse más complicadas es encontrar una configuración óptima Una configuración que te permite tener rapidez y habilidad en el juego Si ese es tu problema no te preocupes porque hoy te traigo un videazo que te va a ayudar a conseguir una buena configuración En este video nos estaremos guiando con la configuración de Yelty, Buga y Clix Tres de los mejores jugadores en teclado y mouse desde mi punto de vista Así que espero les guste muchísimo este video y sin más comencemos Muy buenas chicos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Quax y sean bienvenidos a un nuevo video Hoy te traigo una serie de combinaciones que te ayudarán muchísimo a encontrar tu propia configuración Y conste que son configuraciones de ProPlayers Espero les guste muchísimo este video, solo que antes de comenzar te invito a que dejes tu buen like, que te suscribas al canal si es que aún no lo estás Que actives la campanita, muy importante para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video Escúchame bien hermano y es que si este video llega a 500 likes en menos de 24 horas Te traeré una configuración pero ahora para los de control Recuerda que la manera más directa de apoyarme es utilizando mi código de creador HUAX con doble S En serio no sabes lo mucho que me estarías apoyando Y sin más que añadir, comencemos con el video Antes de pasar a las configuraciones te quiero decir hermano que te debes acostumbrar una vez hayas hecho tu configuración No quieras construir, editar y hacer todo de forma rápida en un día Mínimo espérate un mes, un mes y medio Y si no te acomoda esa tecla pues ahora sí cámbiala Otra cosa que debes tener bien en mente y es que una configuración perfecta no existe Van a tener sus pros y sus contras cualquier configuración Y tú la harás perfecta para ti Toma en cuenta el tamaño de tus manos, el tamaño de tu escritorio Si juegas de muñeca o de brazo Si juegas con el teclado un poco inclinado o no tan inclinado O incluso si ocupas el pulgar para otras teclas además del espacio Un montón de cosas que tienes que tener en mente para poder así tener tus combinaciones y configuraciones de teclas bastante buenas Incluyendo la sensibilidad Lograrás tener tu configuración perfecta y sensibilidad perfecta sí Pero conforme pase el tiempo y conforme a tu memoria muscular se vaya acostumbrando Sin más que añadir bros pasemos con la primera configuración Lo más sabroso se deja para el final así que vamos a empezar con la configuración de Buga Vamos a hablar primero sobre las sensibilidades La sensibilidad del mouse o del escritorio si se pudiera llamar así O sea el DPI El de Buga es de 800 DPI y 1000 de Falling Rate Que es la velocidad de respuesta El DPI se modifica desde el hardware personal de tu mouse Y por lo tanto este es un DPI bastante bueno Es un DPI medio el que maneja nuestro queridísimo Buga Hablemos ya sobre la sensibilidad del juego Buga nos maneja un 4.4 y 4.4 en X y en Y Nos maneja un 30.4 en sensibilidad apuntado Y en sensibilidad de mira nos maneja un 39.4 Y esto da igual a una sensibilidad media Ni tan rápida ni tan baja Bastante buena Una sensibilidad que se puede adaptar cualquier tipo de persona Y una sensibilidad que si la practicamos nos puede dar incluso muy buen aim Ahora que teclas nos maneja Buga Bueno pues para el pico nos maneja la tecla número 1 Para el arma 1 nos maneja la tecla 2 Para el arma 2 la 3 Para el arma 3 la 4 Para el arma 4 el 5 Y para el arma 5 la tecla 6 Como ven sus teclas es del 1 al 6 O sea bastante comunes Pero para la construcción tendremos teclas bastante distintas La pared la tendríamos en un botón lateral de mouse vinculada a la X La rampa en la C El piso en la V El cono, el shift izquierdo Y la trampa en la T Un poco rara su combinación la verdad ya que ocupa teclas bajas Pero me agrada, me gusta Ya que ocupa un diferente dedo para cada cosa Y recuerden que eso es lo más importante a la hora de estar viendo una configuración Que tu dedo se enfoque a cada una de las cosas para no entorpecerse Y ser más ágiles y rápidos que tus contrincantes Para los accesos de Buga en De interactuar lo tendríamos en la E Editar lo tendríamos en la F Agacharse lo tendríamos en el control izquierdo Para abrir el inventario lo tendríamos en el tabulador Y para ver el mapa hasta la M Segundo jugador de este video y es el grande de Energy Clicks Quien no conoce a Clicks que también es un capo Clicks cuenta con una sensibilidad de DPI de 800 y 1000 de polling rate La sensibilidad del juego sería 8.7 en el eje X y 6.3 en el eje Y Ahora aquí es cuando mi cabeza explotó un poco La sensibilidad de apuntado y la sensibilidad de mira De apuntado tendríamos 90.9 y de mira 82.7 Esta sensibilidad es exageradamente alta pero por algo la de tener así Y es que a Clicks le encanta mucho apuntar y hacer un tracking muy limpio Y esta sensibilidad nos va a ayudar a hacerlo Pero cabe aclarar que es bastante difícil acostumbrarse y controlar este tipo de sensibilidad Clicks nos manejaría en las armas la misma configuración que el bueno de Buga 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 La construcción de Clicks está un poquito rara la verdad En la tecla F tendría la pared En la tecla Q la rampa En la tecla X el piso En la tecla V el cono Y en la tecla trampa Igual que Buga Y los accesos rápidos de Clicks sería E para interactuar G para editar Control para agacharse I para abrir el inventario Y TAF para abrir el mapa Esta es una configuración muy buena Pero deben estar conscientes Que Clicks ocupa demasiado el pulgar Lo ocupa para construir Lo ocupa para saltar Lo ocupa para demasiadas cosas Así que si estás dispuesto a ocupar el pulgar Además de saltar Pues te puede venir súper bien esta configuración Ahora sí hermanos Como les dije Lo mejor para el final Y tendríamos al grande del Yelty Yelty mi buen compatriota Yelty de sensibilidad de DPI Ocuparía un 800 Con 1000 de Pauling Raid Igual que Buga y Clicks Creo que esta es la sensibilidad base para Fortnite Literalmente En sensibilidad del juego tendría 8.0 8.0 50-50 Una sensibilidad bastante buena Media Alta Que en lo personal se parece mucho a la mía Y créanme que es una sensibilidad muy cómoda Nuestro queridísimo Yelty Acomodaría sus armas de la siguiente forma Pico 1 Arma 1 en el 2 Arma 2 en el 3 Arma 3 en el 4 Arma 4 en la Z Y arma 5 en la X En teclas de construcción Nuestro buen Yelty Tiene la pared y la rampa En los botones laterales del mouse El piso lo tiene en la E El cono en la Q Y la trampa en la 5 Y por último y ya para terminar Los accesos rápidos de nuestro buen Yelty Interactuar está en la R Editar está en la F Agacharse está en el control Y en el shift del lado izquierdo Con Alt abre el inventario Y con Tab abre el mapa Y estas serían las configuraciones de estos Pro Players De Yelty, de Puga y de Clicks Ahora hago este video para que te des una idea de cada configuración y de cada tecla Que tienen estos Pro Players Que lo compares entre ellos y digas Bueno si entre ellos tres ocupan esta misma tecla Pues por lógica yo me la voy a poner Y voy a ver si a mi se me hace cómoda Toma mucho en cuenta como vas a utilizar cada tecla Con que dedo lo vas a presionar Estate muy atento a no presionar una misma tecla con un mismo dedo Para no entorpecerte Y que se te hagan lento las mecánicas y así Espero haberte ayudado a conseguir alguna configuración de tu agrado Espero haberte ayudado a conseguir una buena sensibilidad para ti Espero te haya gustado este video Si es así no olvides dejar tu like Suscribirte al canal si es que aún no lo estás Ocupar el mejor código de creador HUAX con doble S Y sin más que añadir nos vemos hasta un nuevo video Un saludito y hasta la próxima Recuerda los 500 likes para el video de control ¡Adiós!